Para empezar, tanto LG como Samsung son marcas muy buenas, son marcas que sinceramente ya tienen mucho renombre en lo que es el mercado mexicano, en este caso, tanto LG como Samsung son marcas coreanas, por si no lo sabías, estas marcas han sabido filtrar en nuestros hogares mínimo con uno de sus productos, ya sea lavadora, refrigerador o secadoras. Me preguntas, ¿qué es mejor, las lavasecadoras LG o las lavasecadoras Samsung? Para empezar te voy a decir, como ya lo dije al principio de este video, que las dos son marcas coreanas y son muy buenas, en este caso Samsung tiene muchos Pro, que obviamente ya adquirió de su competidor más cercano que es LG, ya implementó lo que es el motor directo de transmisión directa, ya no es motor asíncrono como las lavadoras anteriores, estos motores que está usando Samsung son de plato y un embobinado que conlleva menor uso de energía y también este, un menor este sonido, también lo que es LG, también ya está implementando esta tecnología, las dos tienen esos dos Pro, lo único que diferencian LG y Samsung es que LG empezó antes que Samsung a producir estos tipos de lavasecadoras, estas lavadoras que llevan este lavado, centrifugado y aparte secado con vapor, bueno si esta es tu primera lava secadora, te tengo que recomendar que tomes en cuenta los tipos, bueno más que nada el tiempo de lavado que va a conllevar estas lavadoras, no es como la que estas viendo en pantalla que es una carga superior, estas lavadoras tienen un menor este tiempo de lavado, la van un poquito más rápido que las lavas secadoras de carga frontal, ¿por qué?, porque nuestras lavas secadoras en este tiempo te van a ahorrar, eso si te van a ahorrar luz, te van a ahorrar agua, pero se van a tardar un poquito más en el ciclo de lavado, esto a causa de estos ahorros y aparte, si tu vas a usarla para secar, obviamente en vapor como vienen estas lavadoras LG o Samsung, va a tardar un poquito más, no es lo mismo que una secadora gas, porque la secadora gas no tiene esos sistemas que regulan la temperatura tan exactos como las lavas secadoras que ya están sacando estas dos marcas, estas dos marcas son a vapor, las secadoras anteriores eran a gas y obviamente te maltratan un poco la ropa y a veces te llegan a quemar prendas, estas secadoras a vapor te vas a olvidar de esos problemas, pero si va a dispararse un poquito el tiempo de lavado, eso no quita que sea una lavadora excelente para ropa de bebé o ropa para niños, en este caso mi veredicto final podría ser LG, porque como te lo mencioné anteriormente, LG tiene más camino recorrido que Samsung, que es su competidor principal, en este caso Samsung es lo mismo, pero en cuestión de refacciones es más complicado encontrar una refacción de Samsung que de LG, dado el tiempo que ya están en el mercado, yo he hecho lo que son servicios de mantenimiento las lavadoras Samsung, lavasecadoras Samsung y lavasecadoras LG, sinceramente la lavasecadora LG la hago en máximo tres horas, es un servicio completo como el que viste en el video anterior y no hay problema, desarmamos, armamos y limpiamos, en las lavadoras Samsung nos llevamos de cinco a seis horas, dado la complejidad del diseño, que hicieron lo hicieron muy complejo, que no sé para qué, pero en fin, yo creo que para distinguir un poquito las marcas para no ser exactamente lo mismo, pero cayeron en ese error Samsung, son muy difíciles de desarmar, lo que son las refacciones ya no se encuentran tan fácil, por lo mismo que llevan menos en el mercado, y son más difíciles en cuestión económicamente, son más caras, yo te recomiendo que si vas a comprar una lavasecadora, sea marca LG y con eso ya estás del otro lado, no hay ningún problema, en el modelo que escojas, la mayoría son muy buenas, lo que es la marca LG. Bueno, esto fue todo por el video de hoy, le damos gracias a nuestra amiga Davila Hernández, Blanca Davila Hernández, por la pregunta que hizo este video, si tú tienes alguna duda o comentario, déjanoslas en la descripción de este video, o en nuestras páginas de Leganlog, en Facebook y Servicio Técnico Los Ángeles en Facebook, así también quieres algún servicio de reparación o instalación y mantenimiento, también déjanos un mensaje o te dejo los números en la parte izquierda y en la descripción de este video. Te saluda tu amigo Leganlog, esperando que este video haya sido de tu agrado y hasta la próxima.